Para mí no hay debate. Como he dicho, he explicado muy bien. La duda que tenéis vosotros es lo que pasa realmente. El Lundin ha hecho una temporada fantástica, nos ha ayudado mucho a llegar a la final. El Courtois está volviendo a ser lo que era antes, el mejor del mundo. Mañana va a jugar Lundin.